Hoy, ayer por la noche estábamos probando la celebración y con Vicente. Digo, Vicente vamos a probar, pero yo lo veo negro para mañana, ¿eh? No lo tenías nada claro. Y no lo tenía nada claro y en carrera me he ido encontrando ya. Me acuerdo que antes de salir a Parrilla, de Ichanico, porque llevaba unas botas especiales y con el 80 a la izquierda y el 1 a la derecha. De Ichanico digo, hoy no corro con este 1, corro con este 80. ¡Ustras, qué bonito eso! ¿Y por qué? Porque ayer en el Crono quizá lo hice con el 1 y me pasó lo que me pasó, entonces hay que saber que no subimos a estimar a los rivales, no perder la intensidad y cuando te crees que eres el mejor, pierdes esa humildad para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Oye, cuando Rossi lo sigue este récord en 1997, quizá ni siquiera se ha conocido a tus padres, no lo sé, no tengo que ver del todo. Pues no te puedo aclarar esa duda, pero... ¿Qué sabes tú de aquel 97? ¿Qué te han contado? Pues bueno... Con Aspar en el podio, por cierto, no se acaba de ir a la indonesia. Justo como estaba Aspar, Aspar sube y Aspar también nos lo ha contado muy bien. Porque bueno, empezamos en la posible celebración y dijimos, ¿por qué no hacer una de Rossi? Al principio dijimos, una, la más famosa que tenga, pero luego dijimos, no, mejor hacer justo la que hizo con la undécima victoria. Y empezamos a mirar y bueno, tenía esto, lo que luego nos explicó Aspar el por qué, por qué se hizo eso, por qué estaba ahí en el momento cuando se hizo. Había hecho un accidente en coche días antes, pero primero se iba a correr. Sí, había hecho una gata nocturna por ahí. Con su padre. Creo que volviendo a una fiesta. Sí, por eso, por eso. Oye, ¿te ves con cara de loco? ¿Te ves con cara simpática? La verdad que estoy, me estoy un poco ahogando, ¿eh? Porque no me pasa bien la saliva. ¿Quién te han vendado? Me han vendado el señor Vicente Vila y yo creo que se ha pasado, ¿eh? Con la fuerza. Pues te queda de coña. Oye, cuatro biceras consecutivas, once en la temporada. Ah, que me queda bien, dice. Estoy de maravilla. O sea, que cuanto más me tape mejor me está llevando. No, no, tampoco es eso, ¿no? Pero que es muy divertido. O sea, que es muy genial. Muy genial. Que digo que son cuatro biceras consecutivas, once en la temporada. Quedan tres carreras por delante. Siguiente objetivo es batir el récord de Rossi y superarle. Ya no conformarte con igual a la hora. Bueno, siempre que se pueda ahí estaremos. Y bueno, la verdad que me lo he pasado genial en carrera. Estaba disfrutando, entraba a las curvas sin esa tensión. Y bueno, pues estas tres últimas que quedan también. Son tres últimas fiestas con la moto que me ha dado el sueño de cuando era pequeña. Así que vamos a disfrutarlo, pase lo que pase. Felicidades ya por más. Felicidades ya por más.